ESPN, 21 de julio de 2018, 9 y 57 El ofensivo argentino Cristian Insaurralde llegó a primera hora de este sábado a la Ciudad de México para reportar con América, la cual anunció su fichaje el viernes por la noche. El jugador de 27 años llega en calidad de préstamo por un año y señaló que firmar con las águilas es el reto más importante de su carrera. Un poco sorprendido por los tiempos, pero contento de estar acá en tierra mexicana. Estoy con esta nueva ilusión, esperamos que se dé de la mejor manera y estoy con todas las ansias y esperamos que se dé todo bien, declaró. Insaurralde, quien ha marcado tres goles desde septiembre de 2017 a la fecha, compartió su alegría al señalar que llega al club más grande de la Liga MX. Sí, es el reto más grande y todo jugador sueña con esto y llegar al equipo más grande de México y en mi carrera es un paso muy importante, es un sueño que estoy cumpliendo y me siento muy feliz por eso, porque es algo que busqué siempre externo. Del mismo modo, habló de sus características dentro del terreno de juego, me desempeño desde el medio campo hasta la delantera, desequilibrante en el uno contra uno, asistidos y podría complementarme bien con otro delantero. Gracias por ver el video.